En este video vamos a repasar el texto de Eduardo Vázquez sobre Comte y la Sociología Positivista. El texto introduce con un contexto histórico, con una descripción del contexto, habla acerca de cómo de la Edad Media se pasa a través del Renacimiento a la Edad Moderna. Básicamente el primer cientista social sería Maquiavelo, que inaugura las ciencias políticas de la mano del contexto de la fundación de los modernos Estados de Nación. Adam Smith y David Ricardo inician la reflexión económica, de la mano obviamente del mercantilismo y luego el pasaje a la Revolución Industrial, y la Revolución Francesa y toda la crisis social que ocasiona es el contexto de surgimiento de la sociología. Por lo tanto, desde un primer momento la sociología surge como una ciencia del orden, tendiente a buscar ese orden perdido, ese status quo, y tratar que la sociedad sea como un organismo armónico que debe estar vivo, unido y saludable. Por lo tanto, la física social de Comte es una sociología que niega la filosofía racionalista y negativista de la Ilustración. Todas las críticas que la Ilustración hacía a la monarquía y a la desigualdad social son negadas. Además, la física social busca el orden y evitar de todas formas el conflicto social a toda costa porque el conflicto para la sociología desmembra, desintegra la unidad y la solidaridad social. Postula, obviamente, la evolución de la historia en tres estadios, que ya lo hemos visto en otro video, que es el estadio religioso, metafísico y, por último, el positivo científico. Los postulados fundamentales del positivismo son que las ciencias tienen un orden jerárquico, desde las más exactas hasta las menos exactas, que la sociedad debe ser administrada fisiocráticamente, es decir, que para algo existe el conocimiento sociológico y es para dar las principales herramientas de gobierno a los políticos o incluso a los técnicos sociales. La tercera es que toda explicación es causal, parte de los hechos y de relaciones entre los hechos. Es decir, el positivismo es un empirismo estrecho. Considera que el hecho puede ser registrado objetivamente y de ahí se pueden deducir el punto cuatro, que son las leyes universales de la humanidad. Conocer cómo procede la historia y la evolución humana. El orden jerárquico de las ciencias para Comte va de las más exactas, que son las ciencias formales, la matemática, luego la física, que desde luego primero la física celeste y luego la terrestre, la química, como una especie de física aplicada a lo micro, a lo pequeño, y luego en tercer orden la física orgánica, o sea, la fisiología, la biología y todo lo demás, y por último la física social, o sea, la sociología. Critica obviamente a las otras postuladas de su época, que es el idealismo alemán, lo considera metafísico, considera que Hegel y su espíritu de la historia no son más que filosofía metafísica. Y el socialismo, o el comunismo, si se quiere, son filosofías negativistas y herederas de la Revolución Francesa. Para Comte, lo positivo, esto es importante, para él lo que él denomina positivo, es lo real, en contraposición a lo metafísico, lo útil, en contraposición a la crítica inútil, y presente el dato certero, preciso y objetivo. Por lo tanto, el saber positivo es un saber objetivo, útil para el progreso de la humanidad, y que tiene una finalidad humanística. Considera Comte que la humanidad va a evolucionar hacia un progreso científico indefinido a través de la ciencia y de la técnica. Hasta aquí nuestro repaso por el positivismo o la sociología positivista de Comte. Recuerda que si te ha servido para repasar, puedes dejarme...